Música Manolo tiene un chivito que trajo de Puerto Vara Pero por lo que sea adicto, el chivito no le jana Pero por lo que sea adicto, el chivito no le jana Un trajo como especial, un trajo bien escogido Pero por lo que sea mental, este chivo no ha servido Pero por lo que sea mental, este chivo no ha servido Corre y corre como colilla, el chivito de Manolo Su peleta y baja que ya está cansado, ahora se queda dos o menos Corre y corre como colilla, el chivito de Manolo Su peleta y baja que ya está cansado, ahora se queda dos o menos Así, 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 así Corazón manguro La pista, la pista, la pista, la pista, la pista Picaíto, picaíto, picaíto Me da la cintura, méte mi cadera, me da la cintura, méte mi cadera Ay, 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 ay Manolo tiene un chivito, que trajo de Puerto Vara Pero por lo que sea adicto, el chivito no le jana Pero por lo que sea adicto, el chivito no le jana Un trajo como especial, un trajo bien escogido Pero por lo que sea mental, este chivo no ha servido Pero por lo que sea mental, este chivo no ha servido Corre y corre como colilla, el chivito de Manolo Su peleta y baja que ya está cansado, ahora se queda dos o menos Corre y corre como corrilla, el chivito de Manolo Su peleta y baja que ya está cansado, ahora se queda dos o menos Y la palpita arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Tres, dos, uno, bandidos, uno y uno Si, uno más cerquita La pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista Eso Y los chicanos Y los chicanos Así, 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 así Y los chicanos Y los chicanos Capullito de rosa Cabello de nacido Yo soy el que te cuida A mí es la delito blanco La Virgen Milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cura con tu manto Capullito de rosa Cabello de nacido Yo soy el que te cuida A mí es la delito blanco La Virgen Milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cura con tu manto Cabello de nacido 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 Ya sé, Patagonia, ¿qué no va a cumplir más? En especial, a nuestro querido amigo, Julio Aguilar. ¡Gala, Julio Aguilar! ¡Eso! Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre esta tarde yo te canto Llega enero, febrero, dos meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre esta tarde yo te canto Llega enero, febrero, dos meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de roca blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Porque con eso nos vamos despidiendo Pero volveremos Al ritmo de redes producciones ¡Cionglo, pasandita! Porque pronto volveremos Con más ritmo y sabor ¡Eso! Corazón bandido Corazón bandido Gracias por ver el video